Música Un cordial saludo a toda nuestra audiencia de San Pedro. Yo soy Nelly Restrepo, una líder comunal empeñada en que nuestros hijos tengan un mejor futuro y en el cuidado del medio ambiente. Vamos a iniciar un ciclo de programas que se va a llamar Recíclame con Amor, donde usted como mamá de casa, como emprendedora, los niños, los jóvenes, tengan la oportunidad de crear sus adornos navideños con casas de cartón, con tapas de gaseosa. De un proyecto que les quedó anterior, le quedan retazos de tela, les quedan un pedacito de cinta. Todo eso lo vamos a reutilizar en un proyecto nuevo para que con eso vamos a ingresar menos residuos a la basura y vamos a cuidar más el ambiente para nuestros hijos. Hoy iniciamos con cómo hacer los adornos navideños con los envases de gaseosa. Envases que los puede utilizar en una cajita para guardar, en un servilletero. Vamos a utilizar mucho también los tubos del papel higiénico, donde todo va a quedar muy bonito y usted los puede vender o puede organizar su casa. Siempre vamos a tener a mano colpón, pinturas de las que le hayan quedado los niños, todas cintas de Navidad, cocedora, pinceles, siempre tener a mano las tijeras, tener a mano silicona, que es más fácil de trabajar, ahí le seca más fácil. Es involucrar a sus niños que le ayuden con estos proyectos de Navidad. A las personas que viven en el campo, que también van mucho a la finca, vamos a utilizar mucho lo que son helechos, ya hojas secas. O sea, no vamos a dañar el medio ambiente, sino que todas estas cosas secas, chamisas, árboles que ya hayan talado, todo esto nos va a servir para crear un proyecto, un adorno de Navidad que nos va a crear ingresos o que nos va a quedar muy bonito. Entonces, vamos a iniciar haciendo los candelabros como estos que tenemos en este momento. Los puede hacer usted con una botella de esta bebida en el instante, vienen en varios colores, vienen amarillas, verdes, moradas y les van a quedar muy lindas. Entonces, iniciamos a esto, le colocamos una velita que también les vamos a enseñar cómo se organiza la velita para que le quede Navidad y cómo le queda de buenos colores. Este es el proyecto que vamos a iniciar. Iniciamos con, cogiendo el envase de la gaseosa, no le vamos a botar la tapa, acuérdese que este viene a ser donde para el adorno. Con un cúter, vamos a quitarle la parte de arriba del frasco. Siempre con mucho cuidado, ya que a los niños les gusta mucho ayudarnos en estos quehaceres con las tijeras y con las cosas cortopunzantes, mucho cuidado con ellos. Le quitamos esta parte de arriba, nunca vamos a botar esta porque vamos a enseñar otro proyecto con esta parte de arriba del envase de la gaseosa. Luego, empezamos a hacer el proceso de que nos quede bien pulidito y no nos quede con bordes que corten, que nos quede bien lisito, que no quede cortopunzante. Con la tijera, esto es un, hacer manualidades es algo de mucho tiempo, de estar pensando, de mirar bien las cosas y lo vamos cortando en tiritas pequeñas. Continuamos en la elaboración del candelabro. Después de que ya tenemos todo el envase cortado en tira pequeñita, por ahí de 3, 4 milímetros, luego puede ser con un cúter, con una tijera, enroscamos un poquito para que nos dé la forma. Con la mano también, para que nos abra el candelabro y nos quede muy bonito. Esto los podemos colocar en Navidad o para colocarlo del alumbrado, pero estar pendiente, ya que este envase se puede quemar, o sea, quedan muy bonitos, pero hay que estar pendiente de los niños, estar pendiente de que no se nos queme y que no nos quede mal hecho. Bueno, luego de que ya está enroscadito, le untamos el colmón en las puntas, en toda esta punta del envase que cortamos. Y le echamos la mirella. Es muy fácil porque usted la mirella la coloca en un recipiente o la puede colocar en un periódico y le vamos en mirellando todas las partes de arriba. Esto que da gusto de cada persona, si los quiere dejar sin la mirella, si no tiene la mirella, también le podemos colocar un moñito de una cinta de un proyecto anterior que tengamos. También nos sirve todo el adorno que usted quiera. Esto ya va a cada persona como quiera el adorno, si lo quiere más en mirellao, o si lo quiere más organizado, bueno. El proyecto terminado ya quedaría así. Ya usted le puede colocar un moñito con una cinta que tenga de otro proyecto. A la vela también le puede, después de que le coloca la mirella, o si usted no tiene la mirella, le puede colocar una cintica de otro proyecto que ya tenía por ahí. O de un muñeco que le haya quedado, también le queda muy bonita. La silicona caliente es muy fácil para trabajarla, porque le seca muy rápido. Y el proyecto quedaría así ya terminado. Bueno, usted puede hacer varios y colocarlos en una mesa para una cena, o en diciembre para el día las velitas, le va a quedar muy bonita. Bueno, vamos a optimizar siempre todo lo que tenemos en la casa. Mucha gente dice, ah, pero es que no puedo hacer los adornos. Cuando tenemos estas velas también en la casa, ay, que no, que no me van a quedar como de Navidad. No, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la vela, la llenamos de colbón, le echamos colbón con un pincel, luego le echamos la mirella, y nos va a quedar navideña, nos va a quedar muy bonita, para colocarlo en un candelabro. Cuando usted tiene un candelabro ya viejo, que no lo quiere utilizar, que está feo, que está deteriorado, con el aerosol que vamos a comprar para Navidad, que es dorado, le va a utilizar usted para muchas cosas, para echarle a los helechos, para echarle a los candelabros, o a las cosas de Navidad que ya se le hayan deteriorado. Ese producto le va a servir a usted para varios proyectos, y siempre lo va a sacar de apuros, siempre se le va a ver muy bonito todo lo que elaboró, porque da un color dorado muy bonito navideño. Entonces, si tiene un candelabro, bueno, cuando ya le echamos el colbón a la vela, le vamos a echar la mirella. Siempre la vamos a echar en un periódico o en algo, donde usted pueda volver a reutilizar lo que ya le quedó. La pasamos siempre por todo el colbón, acuérdense que hay que untarle bien, que la vela le quede bien impregnada, y que le quede bien bonita para Navidad. Usted puede comprar vela grande, la puede arreglar también para unos 15, que no consiguió las velas de colores que necesitaba para los 15, con esta parte de organizar las velas, se va a salir de las puede utilizar del color que usted quiera. Le pueden quedar plateadas, le pueden quedar rosadas, amarillas, o sea, ya eso lo va a sacar de muchos apuros y se le va a ver muy bonita su casa. Continuamos con los adornos que siguen con lo de los envases de gaseosa. Bueno, cuando se compra ya la gaseosa, que nos queda el envase, que no vaya a ir a la basura, usted puede hacer unas cajitas muy bonitas, sean para Navidad o sean para usted tenerlas ahí en su casa. Esto es un envase de gaseosa normalmente, donde usted en esta Navidad podía hacer un Noel muy bonito, pero también podía hacer una caja. Con el Noel, vamos a quitarle la parte de la mitad del envase de gaseosa, con el púlter como hicimos con el otro. Este es el envase de gaseosa que yo les decía, siempre le vamos a quitar el logo, que no nos va a servir. Vamos a utilizar solamente el envase, no le boten la tapa, porque con la tapa también la vamos a decorar enseguida. Bueno, cogemos el envase de la gaseosa, lo partimos en esta parte, estos están muy bonitos como para hacer el gorro navideño, con el cúter le hacemos, y con la tijera ya lo cortamos fácilmente. Para que la caja no les quede muy grande, le vamos a cortar otra parte de esto, no las botemos, porque vamos a volver a reutilizar todas estas partes. Entonces, ya la cortamos para que nos quede una, la puede enviar usted como un obsequio, con unas galletitas, con unos dulcecitos, unos confites para un compartir en Navidad. Bueno, entonces, así, siempre lo vamos a pulir muy bien, que las cosas nos queden muy bien hechas, porque el objetivo de las manualidades es que las cosas nos queden muy pulidas y nos queden muy bien hechas. Esta sería la caja que nos quedaría, nos quedaría más o menos así. Bueno, pintaríamos esta parte blanca y esta parte roja, porque así ya nos iba a quedar, nos va quedando lo del Noel. Nos quedaría la cajita así. Después de haber pintado las dos partes, vamos también a echarle Mireya en esta parte de la tapa, para que nos quede muy bonita. Siempre todo organizadito, nos va a quedar unas manualidades que todo el mundo va a decir que qué cosas tan bonitas, pero que podemos hacer en la casa. Bueno, la pasamos por la Mireya para que nos quede bien en Mireya. Acuérdese en que lo que nos queda ahí en el periódico, volvemos y lo guardamos y lo reutilizamos. Si nos van quedando de varios colores, también se guardan y se reutilizan. Bueno, entonces ya después de esto, le vamos a pegar al Noel unos ojitos. Los podemos hacer también en la casa con un pedacito de paño Lenzi y otro pedacito de paño Lenzi blanquito. También nos quedarían los ojos bien bonitos, pero si tenés unos ojos que de pronto te hayan quedado de otro proyecto, también te van a servir. Entonces, le colocamos los ojitos a este Noel. Acuérdese en que esto o para adornar la casa o como cajitas para que usted guarde sus cositas en Navidad, para que los niños los tengan en la habitación. Bueno, ¿qué nos quedaría faltando aquí? Cómo adornar bien con cintas y cómo colocarle la barba. En este caso vamos a utilizar un poquito de algodón. Si tenemos un pedacito de peluche, lo podemos utilizar también igualmente. Lo vamos a utilizar aquí de esta forma. Como el Noel siempre queda tupido de barba, no le vamos a hacer boca. Las que quieran le pueden hacer, los que no se van complicando, lo pueden dejar así. Con la silicona caliente vamos a ir pegando el algodón. Acuérdese en que la silicona caliente, si van a trabajar con niños, estar pendientes que no se vayan a quemar, que no queremos niños quemados en la Navidad. Tener mucho cuidado, eso sí, con cada proyecto que hagamos, que nos quede muy pulidito, que nos quede muy bonito. Ponerle amor al reciclaje para que nos queden los proyectos muy bien elaborados. Bueno, aquí estamos colocándole toda la barba al Noel. Bueno, después de que terminamos de hacer la barba, este sería todo el gorrito. Pero luego de esto, ¿qué más le vamos a hacer? Colocarle una cintica que también nos quedó de un proyecto anterior, para que nos quede aquí en todo el bordo del gorro. Para que los proyectos nos queden con valor agregado, para que no nos queden simplemente, ah, no, es que un Noel lo puedo hacer yo fácil. Bueno, esto lo colocamos aquí también con la cinta. Así siempre trabajar con la silicona caliente, que nos queda muy fácil. Bueno, esto ya sería una cajita para que usted la manden en esta Navidad con unas galletitas. En la parte de arriba también le podemos colocar algunas otras cosas, otra cinta distinta. O sea, estos son pedacitos que nos han quedado de un proyecto anterior y que todos nos van a ayudar a que optimicemos el medio ambiente, a que reciclemos y reutilicemos todo. Bueno, entonces este nos quedaría más o menos así. Ya usted le puede colocar todo lo que más quiera. Continuamos con la elaboración de otra cajita para Navidad o para guardar las cosas. Con el cúter le hacemos una incisión y luego con la tijera la terminamos de recortar para que nos quede muy pulidita. Bueno, vamos a utilizar esta parte de acá solamente. Estas no las vamos a pintar, van a quedar así transparentes. Bueno, esta parte de aquí no la vamos a utilizar sino la parte de arriba para la tapa de la caja. La pulimos muy bien, recortarlas bien, o sea, que las cosas nos queden muy puliditas y muy bien recortadas para que los proyectos nos queden con valor agregado. Acuérdese en que las cosas bien organizadas y bien elaboradas van a tener un valor muy agregado. Bueno, esto sería la parte de arriba de la cajita. Nos quedaría de esta forma. ¿Cómo vamos a decorar esta? También se va a decorar con cintas de Navidad. Le vamos a colocar en la parte de aquí arriba cinta de cualquier color, la que usted le haya quedado de algún otro proyecto. Bueno, también las puede hacer para que los niños echen los colores, no es necesariamente de Navidad. Usted las puede hacer para el día a día, para echar los hilos, los colores de los niños, los botones. Las señoras que nos gusta mucho la manualidad, se utilizan para mucha cosita, para echar tapas de gaseosa para reciclar. También nos quedan bien bonitas. Bueno, mientras se calienta un poquito la silicona, vamos organizando, ¿qué más le vamos a pegar a la cajita? Le vamos a colocar cintas de todos los colores que usted quiera. Usted sabe que eso queda como tú lo quieras. Les van a quedar muy bonitos. Recoger todas las cintas que siempre han tenido por ahí guardadas. Esta tapita de aquí también se le puede utilizar la Mireya o la podemos utilizar el aerosol dorado. Entonces, saben que este aerosol dorado nos va a elaborar muchas y nos va a sacar de muchos problemas porque vamos a reutilizar y vamos a organizar muchas cositas. Esto es secado rápido. Bueno, entonces, mientras que se nos seca, terminamos de ir a la decorando. Estas cajitas también les podemos echar bolita de icopor para que metamos uno en la Navidad. También quedan muy bonitas. Las podemos pintar del color que usted las quiera. Acuérdese que la Navidad también puede ser dorada, plateada, azul, roja, blanca. O sea, todo tiene… Bueno, organizamos todas las cintas que tengamos. Son de proyectos anteriores que nos han quedado por ahí que nos va a servir para ir decorando las cajas que vamos haciendo. Bueno, aquí vamos a utilizar de esta roja para que nos quede muy bonita. Bueno, yo utilizo mucho la silicona caliente porque seca rápido y se organiza muy ligero. Porque si utilizamos también la silicona líquida, pero se nos va a demorar más para secar. Bueno, la silicona no había terminado de calentar, pero así nos va quedando el proyecto. Acuérdese que todo es reutilizar lo que ya tenían, es darle un valor agregado a sus proyectos. Bueno, la tapa todavía no nos ha terminado de secar. Bueno, le vamos a colocar también… Tenemos muchos botoncitos de colores, tenemos que nos han quedado de proyectos, estrellas, navideñas, también los podemos utilizar. O sea, todo es darle… Dale ese valor. Que usted diga esto, lo hice yo y me quedó muy bonito. Bueno, en esta parte de abajo le vamos a colocar de otro color. Siempre teniendo mucho cuidado con los niños, y vamos a elaborar los proyectos con los niños, que no se nos corten, que no se nos quemen, que si son niños pequeños que no vayan a ingerir cosas que les… O no, algo que a ellos les pareció de mucha, muy bonito, para que no lo vayan a ingerir. Bueno. El aerosol en la tapa todavía nos quedó faltando un poquito, pero al próximo proyecto vamos viendo cómo van quedando. Estas cajas van quedando así. Las puede utilizar usted con los colores que quieran, les puede colocar galletitas, colocarle gomas de colores, como es la Navidad, y colocarlos en un sitio visible para los niños, para las personas que van en diciembre a visitarnos. Bueno, continuamos, les vamos a enseñar cómo envolver los regalos, utilizando todo lo que tengamos en la casa, utilizar el periódico, utilizar el papel de cuido, que nosotros llamamos, o papel de la panela, utilizar… Ah, que este papel se me arrugó, cuando está arrugado, inclusive quedan muy bonitos envueltos con esto. Entonces, vamos a utilizar… ¡Gracias! 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 Como podemos observar, los proyectos ya terminados, las cajas elaboradas en botella de gaseosa, los regalos envueltos en el papel periódico, en papel de cuido, las velitas que también las organizamos con la Mireya, hicimos unos candelabros también con la botella de gaseosa. Para la próxima, tener a mano los tubitos de papel higiénico, bandeja de icopor, caja de icopor o plato de icopor, que le haya quedado las cajas de cartón, que vamos a hacer unos árboles con las cajas de cartón, y el que tenga chamisas o tenga los lechitos, también los puede tener a mano, tener todas las cinticas a mano, tener siempre con lo que se vayan a elaborar los proyectos.